La noticia del día, nuestra historia del día, puede tener aristas, puede haber quien no esté de acuerdo con este tema. El subsecretario de Prevención del Delito del Gobierno de Guanajuato, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, un veterano cuadro político que ha ocupado cargos en la Administración Estatal hace tiempo, de lo que me acuerdo ha sido subsecretario de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobierno, es el que era el encargado de llevar la relación con municipios y con otros poderes. Fue también, tuvo un cargo en el PAN justo para la etapa previa a las elecciones de 2015 y de ahí regresó al Gobierno del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública como subsecretario de Prevención. Marco Antonio Rodríguez Vázquez también fue un destacado integrante del equipo de campaña con el que Miguel Márquez Márquez conquistó primero la candidatura panista hace seis años, poco menos de seis años, y después la gubernatura de Guanajuato. Bueno, pues, fotos tomadas, no por nosotros, fotos que nos fueron proporcionadas por una fuente, de la cual nos reservamos los datos, captaron a Marco Antonio Rodríguez Vázquez en su camioneta oficial, una Pathfinder armada, cuando en un horario laboral, en el transcurso del día, ingresaba a un motel. Aquí vemos la camioneta. Logramos ampliar las placas del vehículo, las confrontamos con el vehículo que usa Marco Antonio Rodríguez, y bueno, sí casaron. El funcionario ha hablado, hace un rato pedía que bajáramos esta nota, le pedíamos que nos dijera si estaba o no tripulando su camioneta, nos ha dicho que él no iba en la camioneta. Entonces, ¿quién? le preguntamos. Dijo, no sé, la usan muchas personas. Bueno, esto quedó así, estamos abiertos a que se nos informe. Ahí está el funcionario con la camioneta de frente en un evento de otro tipo, en un acto oficial, llegando a un evento. Esto para acotejar las placas. El tema es la austeridad. El tema es el uso de recursos públicos para actividades privadas. El tema es que en estos momentos a muchos funcionarios del gobierno de Guanajuato se les está cobrando el uso de su celular, celular que necesitan para trabajar. Ni siquiera se ha admitido que lo puedan regresar o usar uno de su propiedad con un plan más barato, sino que sencillamente se les han mandado oficios pidiendo pagarlo. Y en cambio hay funcionarios que no se acogen mucho al tema de la austeridad. El detalle de la información lo puede usted leer con toda calma en la página de Zona Franca. Esta nota está ahí ya puesta desde muy temprano. Bueno.